¡Akogare o imo! ¡Sugando! ¡Dai kase no namai! ¡Kokochi yoku taretana! ¡Saa! ¡Tawikamo! Mmm... Gracias señores por acudir tan pronto a mi llamado. Ustedes son la escoria del juego. Pero hoy son la escoria del juego. Me recuerdan mucho a los hombres del bar de Rapunzel. ¿Cómo se llama esa película? Enredados. A quien asesine a la niña llamada Alita. ¡Suscríbete al canal!